En el vídeo cómo grabar vídeos más estables vimos la manera de conseguir tomas más estabilizadas cuando grabamos con nuestra cámara en mano sin utilizar ningún elemento de estabilización sin embargo por mucho que nos esforcemos siempre existirá una pequeña vibración que para eliminarla en postproducción será necesario utilizar un software de estabilización. Adobe Premiere cuenta con un estabilizador de imagen en la carpeta efectos de vídeo del panel efectos ahí encontraremos la carpeta distorsionar y dentro de ella el estabilizador de deformación. Para que este efecto pueda realizarse es necesario que el vídeo tenga las mismas dimensiones que la secuencia ya que él trabaja analizando solamente los puntos que están contenidos dentro de la secuencia si por ejemplo el vídeo es mayor el efecto no tendrá acceso a todos los píxeles de la toma devolviendo el siguiente mensaje el estabilizador de deformación requiere que las dimensiones del clic coincidan con la secuencia por el contrario si las dimensiones del vídeo son más pequeñas que la de la secuencia habrá zonas donde el efecto no encuentre puntos para analizar devolviendo de nuevo el siguiente mensaje el estabilizador de deformación requiere que las dimensiones del clic coincidan con la secuencia en los casos donde incluyamos clips de vídeos que no coinciden con el tamaño de la secuencia la solución para poder aplicar este efecto a dichos clips es anidarlos para anidar pulsamos con el botón derecho del ratón en el clip de vídeo y elegimos anidar cuando anidamos lo que hacemos es crear dentro de la secuencia principal una secuencia con el vídeo que hemos anidado esta secuencia que creamos al anidar tiene las mismas dimensiones que el clip de vídeo por lo que ya podemos aplicarle el efecto de estabilización de deformación a continuación vamos a ver cómo aplicar y ajustar el estabilizador de deformación de adobe premiere a nuestros vídeos y de esta manera obtener planos perfectos sin las molestas vibraciones que el pulso transmite a nuestra cámara estás preparado vamos a continuación a ver cómo estabilizar un plano que se ha grabado sin usar ningún tipo de estabilizador óptico ni mecánico tenemos un primer vídeo donde un quiosquero coloca la prensa a primera hora de la mañana el plano contiene muchas imperfecciones de estabilidad debido a que se grabó cámara en mano y sin tripos para eliminar estas vibraciones vamos a usar el efecto estabilizador de deformación que trae premiere y que se encuentra en las opciones de efectos de vídeo en el panel de efectos abrimos las opciones de distorsionar y justo aquí encontramos el efecto estabilizador de deformación el resultado de este efecto será mejor o peor dependiendo del grado de inestabilidad que tenga la toma tener en cuenta que está diseñado para eliminar los movimientos que genera nuestro pulso intentamos estabilizar una toma que hemos grabado caminando y moviendo mucho la cámara seguramente al aplicarle el efecto el resultado puede llegar a ser peor que el vídeo original viéndose la imagen como si fuera una gelatina vamos a aplicarle el efecto estabilizador de deformación al plano del quiosquero para aplicarle el efecto es tan fácil como seleccionarlo en el panel efecto y arrastrarlo dejándolo caer encima del clip una vez añadido el efecto inmediatamente comienza a analizar el clip de vídeo en segundo plano qué significa esto pues que mientras el efecto realiza todo el análisis nosotros podemos seguir editando nuestro proyecto si abrimos la pestaña de controles de efecto vemos todas las opciones de configuración queda activo el botón de analizar y nos da la opción de cancelar el análisis en cualquier momento como veis nos da la información de la cantidad de fotogramas que contiene el clip de vídeo nos va indicando los que ya han sido analizados mediante un porcentaje y nos dice el tiempo restante para la finalización del análisis una vez que termina el análisis pasa al segundo paso que no es otro que la estabilización del plano dependiendo de los ajustes que tengamos seleccionados los ajustes de este efecto que tenemos a nuestra disposición se encuentran aquí abajo en estabilizar resultados nos da dos opciones suavizar movimiento o sin movimiento la opción de sin movimiento se aplicará en los casos donde no haya movimiento de cámara y queramos simular el efecto de cámara en trípode la opción de suavizar movimiento lo usaremos en todos los demás casos en nuestro ejemplo cuando grabé esta toma no llevaba trípode e intenté mantener la cámara lo más quieta que pude por lo que vamos a aplicarle la opción de sin movimiento la siguiente opción que tenemos es la del método de estabilizado este efecto lo que hace es mover el plano completo al lado contrario donde se han movido los puntos que quiere estabilizar por defecto nos aplica el método de deformación de subespacios donde aplica tanto los ajustes de movimiento por perspectiva posición escala y rotación si con este ajuste no obtenemos el resultado que buscamos podemos ir seleccionando los otros métodos hasta encontrar el idóneo a medida que vamos subiendo el método de estabilizado es más simple cada vez que cambiamos una opción el programa volverá estabilizarlo pero lo que es el análisis sólo lo realizará una sola vez las siguientes opciones son las de borde y nos indicará cómo queremos que se produzca el estabilizado estas opciones son muy buenas para entender cómo actúa el efecto si seleccionamos sólo estabilizar veremos cómo el efecto desplaza el fotograma completo hacia el lado contrario del movimiento de los puntos que quiere estabilizar si ahora lo reproducimos vemos todos los desplazamientos de los fotogramas que ha creado para mantener a los dos personajes en el centro si ahora elegimos la opción estabilizar recortar se genera un recorte ajustado para que los bordes del vídeo queden completamente estable ahora tenemos ya el plano completamente fijo pero no ocupa toda la pantalla debido a que ha tenido que ser recortado la siguiente opción es la de estabilizar recortar y escalar automáticamente si le aplicamos el efecto escalará el vídeo el porcentaje necesario para que las áreas de recorte ya no se vean por último hay otra opción que es la de estabilizar y sintetizar bordes esta opción lo que hace es intentar llenar los espacios negros que deja al mover los fotogramas utilizando parte de fotogramas que están cercanos que si contienen esa información esto sinceramente nunca lo he utilizado porque los resultados no me han gustado pero bueno no está de más tener esta opción será cuestión de probar y si queda bien oye pues la dejamos en mi caso voy a seleccionar un resultado sin movimiento con el método de deformación de subespacios y el encuadre estabilizado recortado y escalado siendo el resultado final el siguiente si lo comparamos con el original veis que es impresionante lo que conseguimos con este efecto a continuación vamos a estabilizar un plano donde haya movimiento de cámara en este vídeo se ha realizado un paneo para seguir al cantante al igual que el vídeo anterior está mal estabilizado porque se grabó a mano sin usar trípode vamos a aplicarle el efecto estabilizador de deformación y mientras se está analizando vamos a configurarlo como este plano no es fijo sino que tiene movimiento de cámara en resultados vamos a dejar la opción de suavizar movimiento cuando seleccionamos esta opción se nos activa el porcentaje de suavidad cuanto mayor sea este porcentaje mayor será la estabilidad pero perderemos calidad ya que mayor va a ser también el escalado final por el contrario cuanto menor sea el porcentaje menos va a estabilizar pero vamos a conservar algo más el movimiento de cámara y el encuadre original como valor predeterminado el porcentaje de suavidad se aplica al 50% y partiendo de ahí podremos ir variándolo hasta obtener el mejor resultado dependiendo del tipo de clip de vídeo que tengamos en escala automática nos dice la cantidad de escalado que se le ha aplicado al clip de vídeo con la suavidad que tengamos seleccionada en nuestro caso al 50% de suavidad lo ha escalado un 9,6% el resultado final sería este si por ejemplo bajamos el porcentaje al 15% nuestro vídeo estará un poco menos estabilizado pero hemos tenido que escalarlo menos en este caso un 3,5% si aumentamos a un 85% el vídeo está más estable pero hemos tenido que escalarlo un 14,1% la pérdida de calidad hasta un 15% más o menos no es apreciable sin embargo habría que intentar evitar sobrepasarlo por último vamos a ver las opciones avanzadas del efecto y para ello vamos a estabilizar este plano donde realiza un movimiento vertical de arriba hacia abajo para mostrar el elevador de santa justa de portugal como podéis ver el vídeo original está muy mal grabado por lo que no podemos esperar a obtener un gran resultado le aplicamos el efecto de estabilización de deformación ajustando el resultado en su avizar movimiento y obtenemos este resultado como podéis ver el vídeo queda estabilizado pero hay momentos donde se produce un movimiento gelatinoso debido a que el efecto no ha podido interpretar bien los puntos de seguimiento para estabilizarlo ya que el vídeo original se movía bastante cuando obtengamos estos resultados tenemos una opción en las opciones avanzadas que puede mejorar un poco el resultado final si activamos la casilla de análisis detallado el efecto duplicará el tiempo necesario para el análisis de cada fotograma obteniendo un mejor resultado la opción de ondulación de obturación de desplazamiento estará disponible siempre que anteriormente hayamos elegido en el método de estabilizado la opción de perspectiva o de formación de subespacio para las opciones de posición escalado y rotación no la podremos usar esta opción la de ondulación de obturación de desplazamiento se encarga de intentar eliminar el efecto de gelatina aquí tenemos dos opciones la reducción automática que es la que aplica por defecto y si vemos que el resultado no es bueno aún podemos aplicarle una reducción mejorada si lo aplicamos a nuestra estabilización el resultado como podéis ver es mucho mejor que el que habíamos obtenido anteriormente y bueno con esto ya hemos visto detalladamente todas las opciones que nos da el efecto estabilizador de adobe premiere si te ha gustado el vídeo no te olvides dejar un like suscribirte y compartirlo por tus redes sociales para que más personas puedan verlo un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo